Jägger, ¿puedes darme un zurdazo? Sí, sí ¡En el piano! Bienvenidos a esta clase de poesía en la que profundizaremos y exploraremos Los fundamentos básicos de la hermosura dialéctica Vi la velada con mi novia Kai y en su cumpleaños Me da igual tu novia, me da igual Porque yo no he peleado, ¿comprendes? Sí, sí, sí Cuando vienes a México ¡Cállate! Igual aquí encuentras al que te quito tu automóvil a su nano Muy buenas tardes ¿Qué es la poesía? La poesía es mucho más que los poemas La poesía está en el aire Está en todas partes Pero sí, es verdad que son poemas casi todas las poesías Es esa fuerza que nos hace decir Mira qué bien Puedes ver las hojas de rocío en la mañana y decir Mira qué bien Puedes ver como una furgoneta se estrella Contra una tienda de petardos y decir Mira qué bien Puedes ver como un perro salta de un balcón Y cae justo sobre un toldo Y sale rebotando Y ese rebote se lo lleva un águila A un gran bosque Como de setas Siempre tan huella Que mandan calores En el que se está frenando una gran parrilla En la que se están haciendo ballenas A la plancha Y decir Mira qué bien Es muy difícil definir Que no es poesía Por ejemplo El asfalto liso Y seco ¿Es poesía? Exacto La poesía Ha ido evolucionando Las células Tienen ADN Adenina Timina Citosina Guanina Son los cuatro Nucleótidos básicos Que conforman La información genética Almacenada En la doble hélice Profesor Adenina Profesor ¿Sí? La adenina Timina Citosina Guanina Ya es Un poema Por ejemplo Voy a recitar Adenina Nidina Adenina Timina Adenina Guanina Citosina Adenina Timina Adenina Citosina Guanina Guanina Timina Adenina Y ahí es donde está la información genética Para darse con el meñique en los muebles Ahí está Profesor Tengo un poema para usted Espero que le guste Estado de Wisconsin State of Wisconsin Estado de Estados Unidos Otro punto 5 Noventa y ocho punto 5 Capital Medes en población Buenísimo ¿Qué te parece si te metes Ese puto poema Por el puto culo? Muy bien Muy bien Muy buen alumno Entonces ya podemos ver Que la poesía Está intrínseca En todo ser vivo Pero por ejemplo Huevo huevo En un ser que no está vivo ¿Puede existir la poesía? Por supuesto Por ejemplo En una farola Embarazada De gemelos ¿Esta farola Tiene poesía dentro? ¿O Es simplemente un objeto Es simplemente un objeto inanimado? Me da igual Solo quiero ver Por donde voy caminando A un artrópolo Dame la luz Dame la luz Que lo vea Dame la luz Oh farola preñada Que yo lo vea Que yo lo vea Eso es un poema Un aplauso De toda la clase Por favor Un aplauso Ya Vamos a acercarnos A los preceptos Más fehacientes De la poesía Porque los animales También tienen poesía Una salamandra También puede Hacer poesía Aquí lo tenemos ¿Por qué tiene la poesía Tan pocos lectores? Lo que tiene pocos lectores Son los poemas Pero la poesía Amigo mío Se vive Cada día Por ejemplo Hace una noche Una noche y poco Hubo poesía Esa poesía Se puede transcribir En poemas Por ejemplo Puño que va Puño que viene Toma esta hostia Y Y te Y te Y te ha perdido Y te ha perdido Veamos Ejemplos De Tipos de poemas Los poemas Principalmente Riman ¿Por qué pasa eso? Las rosas son rojas Las violetas azules El ano de Bustamante Quedó destrozado Como el corazón De la princesa Cuando robaron su auto Un buen poema Un buen poema Un buen poema Por ejemplo Las rosas Son rojas El cielo Es azul El pito de mi perro Es tirando morado Un gorrión aplastado Es marrón rojizo El pelo de mi abuela Es Semitransparente ¿Por qué los poemas Riman? Si el poema rima Se exalta la belleza De lo que se está hablando Y hay distintos tipos En el cielo Las estrellas Hay distintos tipos En el campo El alambrado O hay En el medio De tu culo Mi corizo colorado Muy bien Muy bien Un alumno exaltado No os podéis copiar Entre vosotros Asesino Hay un tío Que se operó La polla Muchísimas veces Y tiene una polla Corísima Tiene una polla Como así Y otras personas Le follan El rabo Por el agujero De la polla Este era otro poema Está la rima Asonante Y la rima Consonante La rima Asonante Es la que no suena Por ejemplo Esta tarde Profesor Y yo he cogido ¿Puedes por favor? No suena Rima Asonante Profesora Aquí tienes un poema Qué lindo atender A clases Con mi profesora Ella es sin duda La gatita Mastragona Me acerqué Y le hice una foto Con mi móvil Jagger Te robaron El automóvil Muy bien Muy bien Un poema Alagador Y punitivo El equilibrio Entre el halago Y la punitividad Surprendido Fuera de clase Y tenemos la rima Consonante También Por ejemplo El cielo Jamás Porque tú Todos juntos Cabremos Pero nunca Nunca Pero nunca Nunca Rima Consonante Todos ustedes Cuenta la leyenda Que había dos hombres Y un destino Uno de ellos Le mete un puñetazo Y ahora Solo queda un destino De una princesa Un beso Y un abrazo Bueno Como poema No está mal Por ejemplo Había dos hombres Y un destino Uno Le dio al otro Un puñetazo Y el otro Se lo devolvió Con pepino La poesía También puede Relatar relatos Horribles Coño que asco Coño que feo Cuando me atacaron Palomas En un gran Como robot Hecho de palomas Muy bien Hablemos de la métrica Por ejemplo Hay versos Que intercalan Cinco sílabas Con diez sílabas Hay poemas Que intercalan Veinte sílabas La métrica También puede ser Poemas De una sola sílaba Por ejemplo Si Si No Es Acu So Este poema famoso De la una sílaba Tiene el verso Acu Que tiene dos sílabas Precisamente para romper Con esa Con esa monotonía Es un poema que habla De romper con la monotonía Es H-O-L ¡Que eres estúpido! ¡Que eres estúpido! ¡Que tienes cara de tonto! ¡Miri! Vamos ahora con el examen De poesía ¿De acuerdo? Que consta de tres preguntas Se puede examinar la poesía Hay poemas mejores que otros Veámoslo Más os vale A probar el examen Tus hoyos son dos cerezas Tus meillas son dos manzanas Que buena ensalada de fruta Haríamos con mi banana Buenas tardes Un poema sobre Un poema sobre mamarte la pinga Los poemas sexuales suelen Apelar a la vida A vivir la vida A vivir la vida Son poemas vitales Rara vez existen poemas Que no son vitales Como el poema de Sara Que decía así En la calle Hay una volcada Me he corrido ahí abajo Había un huevo Y no Y no No me decía follármelo ¿Veis? Este es un ejemplo De un poema Sesual Pesimista Un poema de Seso Que no ensalza la vida Sin más Dilación El primer ejercicio Va a constar De tres versos El cuarto verso Tiene que decidir Ustedes Cuál es el verso Correcto Vamos con el primer poema El agua que recorre Un mundo salvaje No me saca de pobre Si no pongo un molino Para generar Energía cinética Hasta que el prepucio Se me baje Y C Crodocoto Más sesenta y tres Triángulo Muy bien ¿Cuál es el verso Correcto Para terminar Este poema? Los poemas Si o si Atraviesan el umbral Del intelecto ¿Es necesario? No ¿Puedes hacer perfecto Un poema? Que sea Atraviesa el intelecto Bueno Lo atraviesa salvajemente Es un poema Indiscutiblemente Muy bien Habéis votado La opción C El poema se os queda así El agua que recorre Un mundo salvaje No me saca de pobre Crocodot Más sesenta y tres Triángulo equilátero Y aquí se presenta Una disyuntiva Porque claramente No es la respuesta correcta ¿Pero se puede discutir La poesía? No No Así que la respuesta Es automáticamente Correcta Muy bien Muy bien Siguiente pregunta ¿Recomiendas alguna técnica Para recitar poemas San Arameo? Dos hombres Un destino De mi princesita Solo quiero en mi boca Su pepino Bravísimo Bravísimo Háganla conversa Por favor No la mi poema Es que me cago En la mesa de Muy bien Muy bien Un poema asonante Un poema asonante Que deja de sonar Después de La mitad del primer verso La profe Porque su padre Era un cafre Y su abuela Me la chupa Porque su madre Era tulipa Perfecto Un poema salvaje En salsa la vida también A través de la ira Por ejemplo Un poema asonante Sería exactamente este Muy bien Volvamos al examen La respuesta La boda Ha sido La respuesta B Pero claramente No es una pregunta De respuestas O simplemente Por estar en el examen Se entiende Que es una pregunta La misma pregunta No se contiene Como pregunta De sí misma De manera que Todas las respuestas Que subyacen A ese posible planteamiento De una hipotética pregunta Que se está cuestionando Su propia existencia Están perfectamente Justificadas Así que sí A mí se acertará también Y ahora vamos Con la última pregunta Ya que aún me debes Un pedo poético Por favor Necesito ese puto pedo Ha sido Ha sido asonante Un poema olfativo Cuya rima Y cuya métrica Está determinada Por el análisis Químico del aire En la lógica Existe una raja Que yo soluciono A Matándome a pajas B Ad Rima consonante O C Oreo Esa es la última Pregunta Y la clase Por grandiosa unanimidad Por un gladiador Que ha bajado De un helicóptero Ha votado Mayoritariamente La respuesta B La rima consonante De manera que el poema Se queda así En la lógica Existe una raja Que yo soluciono Ad Que es Muy bien Habéis acertado Todos Lo habéis hecho Super bien Lo habéis hecho Genial Lo habéis hecho Magnífico Magnífico Lo habéis hecho Increíble En mis cielos Eso es Eso es Oh.